Una muy buena noticia tenemos para las personas que realizan la prueba práctica de manejo acá precisamente en las instalaciones de licencias ubicadas en Barrio Cooperativa en San Isidro del General porque esta es una de las dos sedes a nivel nacional donde las personas podrán sacar su licencia este documento tan importante de una vez el mismo día que realizan la prueba así como ustedes lo escuchan gracias a las coordinaciones establecidas por la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el Banco de Costa Rica las personas que aprueben el examen práctico de manejo en la sede de Pérez de León pueden gestionar de forma directa la impresión de su licencia en la sucursal del banco ubicada en San Isidro del General asimismo quienes aprueban la evaluación en la sede de Punta Arenas también pueden tramitar la impresión del documento en la sede del BCR localizada en el Cantón Central esto quiere decir que si una persona aprueba la evaluación práctica en la sede de Pérez de León o Punta Arenas podrá dirigirse inmediatamente, esto es una muy buena noticia sin cita previa a la sucursal del BCR en San Isidro del General para gestionar la impresión de su licencia por primera vez escuchemos lo que nos indica un funcionario de acá precisamente de la Dirección General de Educación Vial sobre esta noticia a partir de hoy, el día de hoy se abrió un proceso con el Banco de Costa Rica para favorecer a los conductores que aprueban la prueba práctica a los aspirantes de licencia ¿qué es este beneficio? el beneficio va a ser que si aprobaron la prueba práctica pueden ir el mismo día que aprobaron la prueba práctica al Banco de Costa Rica a solicitar su licencia sin cita previa eso es válido solo el día que hicieron la prueba práctica si se esperan al día siguiente no van a tener ese beneficio es importante aclarar que las personas que pueden hacer este trámite directamente son aquellas que pasen el examen de la prueba práctica de manejo el mismo día tienen que apersonarse precisamente a la sucursal así lo aclaran por parte de la Dirección General de Educación Vial que indica que las personas que aprueban el examen deben gestionar la licencia el mismo día entre las 7 de la mañana y las 3 y media de la tarde que es el horario de atención de la sucursal en caso de las personas que aprueban el examen en horario ampliado es decir después de las 3 de la tarde deben presentarse el día siguiente de 8 de la mañana a 11 de la mañana para que sean atendidas sin cita con esta acción se busca valorar opciones para dar una atención más expedita al usuario tal y como se implementó en noviembre pasado para quienes realizan la prueba en la sede de San José también de esto nos habla el funcionario en este mes que estamos, marzo, estamos trabajando un horario extraordinario de 3 de la tarde a 6 en el cual se ejecutan pruebas prácticas obviamente a estas personas que logran aprobar su prueba práctica se les va a estar atendiendo el día siguiente en el Banco de Costa Rica durante las horas de la mañana de 8 a 11 am obviamente también sin cita previa tienen que llevar su cédula de identidad obviamente para que el trámite sea efectivo muy buena noticia por el tema del congestionamiento que ha tenido esto si hay ciertas, como decirlo, ciertos atrasos en ese proceso que han venido a perjudicar a algunos usuarios que con su obtención de la licencia o en este caso la impresión del plástico y se tomó esta medida para poderlo favorecer y tratar de aliviar un poco este problema que se estaba presentando en la región importante mencionar que si la persona no se presenta al mismo día o al día siguiente en la mañana deberá tramitar la impresión con cita en cualquier otra sede así que es una oportunidad importante que ustedes tienen desde Educación Vial se informó que se enviarán al BCR las listas de las personas atendidas diariamente de manera de que se mantenga el orden en el servicio y no se creen largas filas por personas que lleguen a gestionar la impresión de un día anterior a su prueba esta opción de ser atendido sin cita solo se encuentra habilitada en la sucursal del BCR del paseo de estudiantes para quienes aplican la prueba en San José y como se indicó ahora a partir de ya en la sede de la sucursal acá en San Isidro del General para quienes aprueban en Pérez Celedón en las demás sucursales se sigue atendiendo con cita previa así que recapitulamos esta importante información para las personas que tienen que hacer la prueba práctica de manejo si usted la pasa automáticamente puede gestionar de una vez el trámite del documento importantísimo sin cita previa y si usted realiza la prueba después de las 3 de la tarde y gana el examen puede apersonarse al otro día de 8 a 11 de la mañana para que lo tengan muy en cuenta si pierde esa opción ahí sí debe ser el trámite correspondiente sacar la cita para que usted pueda tener la impresión de ese documento tan importante como es la licencia de conducir así que una opción que se está brindando por parte de la dirección que pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Transportes en Cámaras Kevin Serrano les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias